Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames para que me mandas flores, quieres que yo te perdone si no tienes corazón. Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó. Y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro.